Ahora tiro libre, lo va haciendo Gómez, se la va dejando Braguieri, va saliendo el granate, va saliendo Lanús, se deja para Valdes Chamorro y le va picando allá Pasquini, Pasquini que lo pasó a Emiliano y le queda la pelota, ahora el número 24 que tiene Lanús el centro largo, va sacando el Ema, pero le quedó al Chino Romero y el 10 que lo va a encarar a pierde, lo pasó por la derecha le queda para el Chino Romero, definió, goooooool Gol de Lanús, es peligrosísimo Silvio Romero, el número 10 que tiene el equipo granate el ex instituto lo encaró Piero Barrios, definió Cruzado, gana Lanús 1 a 0, 5 minutos en la fortaleza y que arranque para Belgrano porque es la primer pelota ofensiva que maneja Lanús es la primera vez que Lanús va de 3 cuartos de cancha hacia arriba lo dejó como estaqueado a Pier Barrios, Leva no llegó nunca y Olave que se apresuró la tocó el Chino Romero y gana Lanús aquí en 5 minutos 1 a 0